Conéctate TV, conectando tu vida. Entrevistamos al comisionado de la Policía Municipal de Mayagüez, Javier Rivera, en relación a los planes de trabajo que estarán llevando a cabo en las fechas del día de Halloween y las elecciones. Saludos, Víctor. Ya yo empecé a ser el borrador de los planes de trabajo que tenemos para la noche de Halloween. Vamos a estar reforzando lo que es el turno de por la noche. Viene un turno especial. Este turno se va a dedicar a la prevención mayormente, donde más incidencias hay. Y obviamente, recibiendo todo ese tipo de querellas que siempre se reciben todos los años, de personas que salen a las calles a vandalizar los vehículos, a tirar a las personas. Esa caja de tránsito de los dos frente a los residenciales Hussberg. Siempre se trepan en ese puente. Y a cometer actos de vandalismo. Obviamente vamos a estar atacando ese tipo de problemática que todos los años siempre se nos da. Yo voy a tener también un equipo de trabajo durante el día. O sea que prácticamente ese día no va a haber nadie libre. Se va a estar trabajando en conjunto con la policía de Puerto Rico, obviamente. Tan pronto yo prepare el borrador y el plan de trabajo, pero obviamente yo me sentaré con el comandante de distrito para entonces discutirlo, ¿verdad? Ambos, para entonces no duplicar, ¿verdad? Esos esfuerzos que estamos haciendo, ese trabajo fuerte que estamos haciendo a ambos cuerpos, que mucho da el resultado dado aquí en Mayagüez. Próximo a que entre en vigor una nueva orden ejecutiva. ¿Cómo estarán trabajando debido a la cantidad de negocios tipo POP que hay en el casco urbano de Mayagüez y en sus áreas adyacentes? Ok, Víctor. Nosotros vamos a estar trabajando conforme a la orden ejecutiva. Tú sabes que ya pronto se vence la que está ahora mismo, la que está corriendo. Y estamos en espera de que salga esa nueva orden, que según entendemos va a continuar igual o va a ser un poquito más restrictiva. Por ende, ya la policía municipal va a estar interviniendo con todo ese tipo de personas que estén fuera del horario establecido por la orden ejecutiva y vamos a estar interviniendo para que todas esas personas estén dentro de sus hogares y obviamente vamos a estar interviniendo con las personas que están enmascaradas dentro de sus vehículos, obviamente para prevenir que no sean personas que vayan a cometer delitos, pero sí, vamos a estar con ese trabajo en coordinación con la policía para atajar esa problemática que tenemos todos los días, aunque no sea el día de la joven, todos los días estamos teniendo ese problema de que las personas están en la calle incumpliendo con la orden ejecutiva. Y ese día vamos a darle más duro porque es un día, sabemos que es un día fuerte para la policía y vamos a estar interviniendo con todo ese tipo de personas. Obviamente el área de los POP, si la orden ejecutiva tiene un horario, pero obviamente los POP no pueden estar abiertos, no pueden estar operando porque la mayoría ahora mismo ninguno está operando, simplemente los que son restaurantes son los únicos que operan y operan hasta las 10 de la noche, ya a ese horario ya todos ciejan y el pueblo, lo que es el casco urbano está todo cerrado y siempre se está viendo el patrullaje, siempre tenemos el patrullaje dentro del casco urbano. También le preguntamos al comisionado sobre el plan de trabajo que va a estar utilizando en el día de las elecciones, ya que como es de conocimiento, hasta estos momentos la ley seca no va a estar en vigor. Pues también estoy preparando ese plan de trabajo, ya lo tengo en borrador, obviamente ese día tampoco va a haber días libres, días compensatorios, vacaciones, no va a haber nadie, ¿verdad? Que en su casa va a estar todo el mundo trabajando, tenemos unos turnos de trabajo ya establecidos y mayormente el trabajo de la policía municipal va a ser la prevención en los distintos colegios de votación que van a haber, en todos los colegios que hay de votación que hay en Mayagüez, mayormente ese es el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Obviamente también en coordinación con la policía de Puerto Rico, porque tan pronto yo tenga ya completado el plan de trabajo, pues me tengo que reunir con el comandante de distrito para entonces coordinar nuevamente los dos, ambos cuerpos, para evitar duplicar el trabajo, pero si ya estamos preparados, prácticamente lo tenemos ya ready con ese plan de trabajo, y como te digo, la función principal de la policía municipal es la prevención, ¿verdad? Dando esa prevención en los colegios de votación. Pues mira, yo espero que el que difundió la información se puedan retractar, ¿verdad? Todos los cuatrenios siempre establecen una ley seca, esperamos que este no sea la excepción, que la establezcan, porque eso trae muchos problemas, en el sentido de que la gente se pone a consumir bebidas temprano, desde temprano, y eso lo que nos ocasiona a nosotros es problemas, o sea, que la gente se tira para la calle, va a ser de día, la orden ejecutiva, pues no, ¿verdad? Tiene el horario que es de noche, la gente va a estar en la calle, y lo que va a crear esos problemas a la policía, ¿verdad? Y lo que no queremos es eso, lo que queremos es que la gente salga de su casa, vaya y bote tranquilamente, y si tiene que ejercer, se egrese, pero lo que no queremos es ese movimiento de personas, y que estén en las calles consumiendo bebidas hambriantes, esperemos, ¿verdad?, que eso no se cumpla, y que se pueda cumplir lo que durante los cuatro años pasados se ha establecido, que es que se establece una ley seca desde las 12 de la noche del mismo día de las elecciones. Se ha difundido en medios de comunicación en el área de Mayagüez que hay unas patrullas que están localizadas en la Plaza Colón del municipio, las cuales están aduciendo de que esas patrullas están dañadas. Pues mira, Víctor, yo quiero aclarar eso, y gracias por la pregunta. Aquí en Mayagüez, una emisora de aquí de Mayagüez difundió una información que es falsa, sin cojoborrar tan siquiera y llamarme para saber qué está pasando. Allí en la Plaza de Colón hay unas patrullas que están estacionadas allí, y están estacionadas durante el día, pero durante la noche están corriendo, esas patrullas no están dañadas. Estas patrullas están dando servicio a nuestro pueblo durante horario nocturno. Y te voy a explicar. A Jair, que llegó la pandemia en Puerto Rico, se estaban viendo todos los días noticias de que los policías se estaban infectando. Y obviamente estaban mandando demasiado de policías para su casa, en cuarentena. Y esto me preocupó grandemente. Pues yo analicé y lo que dije fue que el foco de infección en los cuarteles eran el área de retén, que es donde ellos llegan a tomar servicio, y de ahí salen a su cadáver con su vehículo para hacer el trabajo que ellos realizan. Pero obviamente, bajo iniciativa propia, lo que hice fue que se ejergeten inmediatamente. Y los patrulleros, lo que hice fue que los tres turnos de trabajo los dividí. El turno de 6 a 2, de por la mañana, se reportaba en esta comandancia. El turno de 2 a 10, que es el de por la tarde, se reporta en el cuartel de Mayagüesterra. Y el turno de 10 a 6, es el que se reporta en la plaza de Colón. Por eso es que las patrullas están ahí estacionadas. ¿Por qué? Porque yo dejo ahí, el personal llega directamente allí. Eso si alguien se me infecta, se me infecta alguien de un turno. Pues yo, si tengo que enviarlo a cuarentena, pues envío solamente un turno y me quedo con dos. Esa fue una iniciativa mía. O sea, que no podemos tampoco tirar, disparar de la baqueta, porque sin información, ¿verdad? Sin tener la información correcta, porque eso es totalmente falso. No podemos llevarle esa información a las personas sin tener la información correcta, porque si me hubiesen llamado, yo le hubiese dado esa información. Pero eso fue lo que pasó. Nosotros tenemos los tres turnos de trabajo que están divididos. Esos tres turnos de trabajo, y es para evitar un contagio masivo, porque si alguien se me contagia, tengo que cejarle el cuartel y la policía municipal no va a poder brindar el servicio por 15 días. Por ende, pues ya la policía municipal está dividida y cada cual se reporta en sus turnos de trabajo en los distintos lugares que yo acabo de mencionar. Lo que podemos mencionar es que la ciudadanía que esté consciente de que esas patrullas que ustedes ven en el área de la plaza pública de Mayagüez no son patrullas que están ahí porque están dañadas. Eso es totalmente correcto. No están dañadas, y esas patrullas se utilizan en el turno de por la noche. Como te dije anteriormente, esas patrullas, si pasan por la noche ahí, después de la noche, esas patrullas no las van a ver allí. Simplemente van a ver policías que están asignados en el área de la alcaldía de la plaza Colón. Pero las patrullas no las van a ver allí. Para Conectate TV, Mara Sintrón en la cámara, reportó Víctor Ortiz Escalera. Conectate TV, conectando tu vida.